Muy buenas primicos, nuevo vídeo. Antes de continuar con el vídeo, quería dar las gracias en especial a Ángel Mir, Cisco y Brian Izquierdo. Muchísimas gracias por haceros miembro del canal. Si os interesa apoyar el canal más de lo que ya lo hacéis, tenéis abajo el botón de unirse. Además de eso, disfrutaréis de unos privilegios como ver los vídeos antes que los demás, un rol especial en Discord donde podréis hablar conmigo. Además de cuando juguemos un Wipe con seguidores, tendréis privilegios a la hora de entrar a jugar. No os entretengo más y os dejo con el vídeo. Está abierto, está abierto el Bunker, ¿eh? Espera, ¿me tengo las puertas hasta entonces? Sí. El silenciador, ¿no? Sí. Le doy. Hay que bajar, me tiro yo. Tírala, me doy la explosiva. Voy. No te hagas el horno. Mira, azufrelo. ¿Puede? Sí. Este va lleno. Este va lleno. Este va a tener chicha, ¿verdad? Voy. Salgo fuera acá a taparte. Y armario. Tiene bastante azufre, ¿eh? Para lo que hemos gastado. Bastante, bastante. Tú pillas armario. Sí, realmente. Sí. Aquí te has logrado el mini. Sí. Vale. Nada, pero voy a cargar y nos vamos de una, ¿eh? Una puerta de chapa, loco. ¿Puedo entrar? Y ya verás todo el azufre que hay. Me voy a echar todo el azufre, loco. Sí, ahora venimos a otro viaje. Yo voy lleno también. Arranco, ¿eh? Aquí atrás. Lo sabía. Me has matado, me has matado. No, tío. ¿Quién es? Drotic, tío. Es que me cago en lo sabía, tío. Lo sabía, tío. Es donde has ponido otras veces. En el saco de ahí atrás. Vive aquí. En ese saco. Vive aquí. Si está, vengas a poner en ese saco y pega encima, ¿sabes? ¿Alguien puede ser que esté durmiendo? Nada, aquí no viven. Motopico, aquí de todo. Rompo el mario. Azufre quemado. Lo he echado porque yo lo he guardado. No, hombre. Pero tiene bastante cosas, ¿eh? Como puerta. ¿Vas a echaparte? Sí. ¡Porta! No muera. No, no muero, no muero. Vente, vente para casa. ¿No puede dar? Sí, sí. Después de reidear todas las bases que había por la zona, al final no dimos con ellos. Ya solo nos quedaba petar una base de chapa, la cual estaba reideando hace un rato. Pero creemos que no llegaron al núcleo porque el búnker estaba cerrado. Así que no nos quedaba otra. Fuimos por ella. Vamos a darle. No, no, pero ¿dónde lo has metido? ¿Al cimiento este? Métela ahí a Kike, que será un pato. Echete para atrás. Pues ahí te va a matar. Uuuh. Te has quitado media vida. Más de media vida. Ya. Cuidado, cuidado, cuidado. Punka abierto. Ojo de puta, tío. Cuánto, eh. Queda un peto. Mira quién es. Mira quién es, loco. Mira quién es. Mira quién es, loco. El chito de mierda. Mira la explosiva. El chito de mierda, loco. El chito de mierda. Por fin. El chito de mierda. Pues sí, dimos al final con ellos dos. Y digo chito de mierda porque el compañero está baneado. Por eso no está durmiendo en la casa. Tenía nivel 0 de Steam. Solo dos amigos. Uno era este y el otro se ve que no estaba en el servidor. Y tenía menos de 20 horas jugadas. Así que GG. El chito de mierda, loco. Hemos dado con ellos, loco. Fuera la de chapa al final. Cono, os lo dije. Os lo dije que era esta. Este ha sido el que no ha matado esta tarde. Su colega. Mira, y vive solo. Es que encima de todo, vive solo, tío. Iba con uno con nivel 0 de Steam. Puto cheto. Mira mi equipo. Mira mi equipo negro. Míralo. Bueno gente, una nueva meta de likes. Si llegamos a 500 likes, como siempre, tenéis un vídeo en los próximos dos o tres días. De no ser así, en la próxima semana. Así que déjame tu like en señal de apoyo. Y espero que comentes algo en los comentarios diciéndome que te está pareciendo el vídeo. ¿Tú has visto toda la explosiva? Por eso digo. Arriba hay una caja. Hay varias cajas. Level 2. Mierda. Oh, mira, mira, mira aquí arriba, cono. Mira las dos M2 que me quitó. Nice. Las dos M2 que me quitó. Las miras de otro lado, mira esas. Sí. Espíame, has mirado la polvo que hay aquí. No, ¿hay polvo? Ahí, mira polvo, ahí hay azufre. ¿Dónde? Esa caja. ¿Al fondo? Oh, baby. Let's go. Claro, este azufre es nuestro. Este azufre me la he quitado a mí y al disco. Let's go, loco. Oh, no, 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 no. Pero ¿cómo te he dado? No puede ser, ¿cómo te he dado? Es que se mueve mucho esta mierda con la polvo 4, lo otro. Oh, llevo azufre, full. A ver. Gracias, gracias, Júpiter. Muerto, muerto el otro también. Vale. Es por todo, Júpiter. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Has pillado en EP5? Sí, ¿dónde está el Pau? ¿El otro? Eh, ahí los arbustos. Te van a matar, eh. Que van a salir por la ventana. Vale. ¿Muerto uno? ¿Metela, ¿no? Sí. Ya me estoy llenando, que te he tocado. Han salido dos, ¿no? Sí, ahí. Es un coche, un coche por la derecha. Te va a atropellar. ¿He ido? Que te va un coche a atropellarte. Tú le por ahí. Vale, bueno. Se va una. Ahí está el cono con el golpe. Es que yo le hice un cojón, ¿eh? Lo han luteado, ¿no? ¡Míralo, se va, se va! Cuarto. Vale. Sí, lo luteé. Ah, el de la cano. Ahora voy yo, ahora voy yo luteo. No te metas tú ahí. ¡Como pillar del arco! Le voy a abrir la cabeza. ¡Míralo! Me ha tomado por culo. ¡Hala! ¡Tonto! No, no, no. Por la pared entro. ¿Por atrás? Sí, quitaron. Bueno, a él le me han tocado. Por él. Si es que no me traigo explosivas, loco. Ahí. No me traigo explosivas. Pero separaros, separaros. Sí, sí, no crucéis. Pío, está la puerta abierta, ¿eh? Detrás, detrás. Apunta la puerta que van a salir. Vale, apunta. Pues no me quedan pepos, ¿eh? Hay que entrar ahí. No, es que tocar. La puerta a dos de vida, loco. ¿No tenéis nada para darle? Que nos rocean. Jugarte uno. Vale, voy. Voy contigo a ayudar. Cubrí que esa puerta a dos de vida. Pégale un tiro en cuando. Pégale un tiro en cuando. Ya está encima. Muerto otro. Bueno. Como me salgan de aquí. Muerto otro. Una que de mierda. Piedra se la tiran. A piedra se la tiran. Pero como... ¡HOLO! ¡HOLO! Ahora sí te podéis aguantar. Espérate que están ahí. No puede ser, tío. Es un normal. ¿Te has pillado? Ni que hubiera pillado ni inventario. Una fila de azufre y todo lleno de metal. Inventario y una mitad. Pues ya me he quedado aquí mirando. No te hace falta. Pues ya me veo ahí. Me he quedado aquí. Vale, vale. Me mata. Me mata. Me mata. Me mata. Me mata. Me mata. Necesito tu ayuda. Estoy llegando. Estoy llegando. ¡Oh, tía! ¡No para ti! ¡Me estaba ahí! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto ese! Creo que lo ha matado. ¡Tres! Me lucea otro por aquí. ¡Estoy muerto! ¿Estoy muerto? ¿Estoy muerto? Sí, sí. No se ha matado. ¡He muerto otro con acá! Yo estoy en el suelo, ¿eh? Voy. ¡Joder, yelaca, tío! ¿Pero le dieron a mí? Bueno, a ver, bueno. ¿Estoy muerto? ¿Estoy muerto? ¿Estoy muerto? No sé dónde está el acá, tío. Bueno, vamos. Coge las pinestores. Vale, vale. Me han matado. Son muchos. Han salido de la casa, tío. Si está cargado el LR. ¿Me lo da a mí? No, vamos. Dale. Uf, que cobro mal. Cobro muy lento. ¿Han matado? ¡Métele, Pepo! Voy. De fuego, de fuego. ¿Han puesto puertas? No, es que tienen otra. Métele, Pepo. De fuego no, Pepo normal. ¿Le ha metido de fuego? No, tío. Estoy nervioso. Métale explosiva a la puerta al fondo. ¿Le ha metido otro Pepo normal? Sí. Vale, explosiva a la puerta al fondo. No sé si le ha petado. No, es que no tienes que destilar ese fuego. Ahora nos van a venir y nos podemos entrar. Le he dado. Entra, W. Armario, peta armario. Vale, yo me quedo aquí. Aguanta, aguanta. Vale. Sal, sal, cono. Hago puertas, hago puertas. Venga. Fuerticote. Tenemos un pavo full. Uf, madre mía lo que tienen, loco. Tenemos un pavo con semi arriba. Vale, date prensa cuando nos pones puertas. Vale. ¿Es madera para un armario o no? Bro. No. No tengo. Te tengo que salir a la izquierda al fondo. No lo veo, tío. Tengo otro con el p5. Uno muerto. Son tres. Ayudo. Lootea, lootea a este. Mételo para adentro. Ahí. Está adentro, está adentro. En la puerta de garaje. Vale. ¿La has matado o se han cerrado? Sí, sí, se lo ha matado. No lo ha matado, perdón. ¿Puerta abierta o no? Está abierta, está abierta. Vale. Mira si tiene cámara. ¿O no? Ese día mi compañero, no sé qué le pasaba por la cabeza, pero tuvo muchísimos fallos que nos costó el raideo varias veces. Pero aún así, volví una vez más. Por tu. El problema es que, como no nos dio tiempo de poner un armario, nos colocaron una puerta. ¿Cómo han petado las puertas tan rápido? Incluso yo llegué a pensar que nos habían petado las puertas y habían llegado de nuevo a su núcleo. ¿Qué es tu puerta, dices? ¿Tu puerta? Sí, la otra, la de atrás. Es tu puerta, dices. Va, es verdad, tío. Me ha matado en la puerta. Bueno, me da igual, tengo armarito. Pensaba que era de ellos la puerta, tío. ¿Estás haciendo tu armario? Es mío, sí, es mío, es mío. ¿Cómo saco? Ay, Dios mío, ay, Dios mío que me da algo hoy, tío. Bueno, al fin, después de tanto sufrimiento, conseguimos mover el loot a la base. Lo aseguremos todos. Fue un día complicado, sobre todo para mí. Aún así, disfruté mucho del wipe. Si os ha gustado el vídeo, gente, ya sabéis, apoyarlo con un like, suscribiros si no estáis suscritos, que es gratis. Y deciros que hoy, día 12, estaré en directo en Twitch durante toda la tarde, un especial de 8 horas con mi nuevo grupo, dándole caña al wipe. Así que espero ver a muchos de vosotros por allí saludando por el chat. Nada más que deciros, nos vemos en el próximo vídeo. Chau!